Ey Que onda amigos, espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y en esta ocasión No tengo nada especial que mostrarles Simplemente una partida Que la verdad Todavía no grabo Solamente quería hacer la intro antes de empezar Y pues vamos a meternos a partida A ver que pasa Voy a jugar unas cuantas clásico A ver si sucede algo, no sé, impresionante Que sirva para un video Así que nos vemos en partida Ya saben que se pueden suscribir, denle like si les gusta Y nos vemos en partida Adiós Ok amigos, ya estoy aquí en la partida Debo decir que Esta es mi primera partida del día Así que la verdad No sé si vaya a estar muy frío O algo así Estuve jugando hace poquito Cibrejuntara, la verdad es que mate a 21 Pero eso no lo grabé Porque no se lo grabó ahora ese juego Pero sí, estuvo genial la verdad Voy a quedar aquí A ver cómo me va Vienen 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vienen 8 personas Ok, ahí no tengo arma Aquí sí Excelente Ya les dije que era mi primera partida del día Así que iba a estar del asco Me mataron de un batazo Ok Nos vemos en la siguiente partida No sé si soy yo Pero siento que en ocasiones Te meten un batazo Por ejemplo Desde 5 metros Que la verdad Es bastante Si te comparas Si te paras aquí Te pones de 5 metros De tu amigo Es bastante Y te matan igual Así que Garena Garena Si ves eso Por favor Arreglalo Porque estás Podrido en plata Así que arreglalo Please Ok Viene 1 Así que voy a evitar esa entrada El tipo que cayó abajo Va a ser un problema Ok No voy a volver a morir No Es que sí encuentro un arma Gracias Casco Es venición para la escopeta O bolsito Bien El tipo creo que se fue Hola Amigo Pensé que iba a coger la pistola Ok Creo que está En esta casa Ok Aquí está Lo escuché Vale Está arriba Ya lo vi No puedo creer Que me quiten Tanta vida Bien Esta vez Voy a caer En Clock Tower Simplemente porque Está aquí cerca Pero espero Que no me maten Más Dios Y si se pueden fijar Son muertes Extremadamente Absurdas Porque es que La pena 90 No sé Nunca quito Tanta vida Con la pena 90 Y esta vez Me mataron Con 10 tiros Dios Ok Vienen 2 Casi le atino Bien Bien Calló más gente Aquí Tengo que ser Precavido Con los puños Ahí tenemos A uno Vamos Dios 2 No sé No sé por qué Me siento tan raro Disparando Al momento De grabar Ok Aquí tenemos A uno Va a venir Bien Lo matamos Se quedó quieto No sé Me pudo haber Matado Pero no sé Por qué No lo hizo Vale Viene otro Pero no tengo Más munición De P90 Aquí voy Bien Creo que entró A la casa Vale Acabo de entrar Está en el primer piso Voy a venir por aquí Voy a esperarlo Creo que está agachado Ok Coge Arma Aquí viene No Se fue Ok Está aquí abajo Bien Creo que sé Dónde está Ok Aquí está Bien Le doy en la cabeza Uff Ok Empezamos Un poquito Tenso Voy a lootearlo Rápido Y me voy Me siento Muy frío Siento que A veces Simplemente Cuando estoy grabando Se me laggea un poco Y creo que es Por el rendimiento De la PC Pero pues Hago lo que puedo Porque la verdad Hacer esto me gusta Y no sé No sé No más Les cuento más mi vida Ok Por aquí no hay nadie Hay que tener cuidado Porque Esta partida es de minas Ok Allí están peleando Bien Ahí está Casi Casi le doy Casi la mato Me está dando Bien Bien Tengo que tener cuidado Porque así sabe jugar Y no quiero que tenga un lanzapapas Y me mate de una vez Ok Ahí está No sé qué arma tenía Pero acuérdense Que les dije Que había un tipo Que estaba matando Con tiros a la cabeza Ok Voy a rushear Tengo una nada Sí tengo una nada Tirarla por ahí Ok Se fue de ahí Está del otro lado No sé si la vieron Vale Está aquí Vale Está ahí arriba Bien La maté Bien Uff Esta señorita Sí quedó a vueltas Vamos a ver Si lo puedo Lo tiraron En un sitio seguro Creo que aquí estoy bien Ese chaleco Se quedó A un tiro Allá están viendo El drop Que cayó Voy a ir Voy a ir Porque seguro Que hay gente Y en esa zona Suelen quedarse Solo los campers Algunos centímetros Más tarde Entonces el tipo dijo Oh yo también Ok ahí está Vale lo maté Voy a ir a lootearlo El tipo andaba De carro Y yo voy a ir A coger el drop Bien No quiero que me lleguen Por detrás Estoy listo Para poner un muro Si eso pasa Me acaban de dar like Hello Tenía lanzagranadas No 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 Ay dios No sé Cómo no me dio En la cabeza Ok ya lo vi Voy a coger el lanzapopos Y lo voy a matar Vale Dame los tiros Dame las balas Ok Bien Voy a ir a por ti Ya te vi Está blindado Está blindado Vamos a ver Si le doy Se quedó Muy poca vida Pero el tipo estaba Súper blindado Y yo no lo estoy Ok ya está Bien no le di Estoy muerto Hola Bien lo maté Oh dios El tipo estaba Súper blindadísimo Ok allá paró un carro Bien se volvió a montar Voy a ver si lo mato Bien Me ha pasado Que me atropellan así No sé si han visto Mis otros videos Pero lo puse muy antes Porque siempre se laguea Y me atropellan Aquí viene un carro Aquí viene Aquí viene Bien ya me veo Aquí vienen muchos carros What the fuck Esto es una carrera Ok aquí está No 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 Bien la maté Allá está el otro carro Vale bájate Bájate Ok la maté Cúbrete Cúbrete Dios Qué locura Aquí cúrate rápido Voy a lo tiras A esto de aquí Ese payaso Estuvo a punto De matarme El que tenía El vestido Del Del joker Aquí se eliminó Uno Faltan tres Ok aquí tenemos Alguien Lo escuché Lo escuché Ok aquí está Hola Vale lo maté Me alcanzó a quitar Casi cien Ok nos faltan dos Nos faltan dos Nos faltan dos Bien Ay no 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 Dios No 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 Ay Qué arma Tiene Quita Demasiado Ok Cúrate rápido Cúrate rápido Voy a ir a por ti Vale el tipo está en esa casa Porque ya lo vi De hecho Bien lo maté Nos falta uno Y ganamos Tenía grosa Con razón Bro Ok si pierdo Este punto Ya voy a enloquecer Pero es que igual Si voy por la mitad Me matan Fácil Sabes Creo que este tipo Está en el granero Tiene un par de granaditas Ahí Aunque dudo Que esté ahí A lo mejor está arriba O allá ¿Dónde estás? Estoy en la mitad Vamos bien aquí Voy a poner un muro Porque siento que está Detrás de esa antena Vamos sal No Creo que se va a eliminar O si no está en esa casita roja Y no la revisé Voy a revisarla ¿Dónde estás Brother? ¿Eres invisible? Hola Ok ahí está Estaba en el granero Bien Tengo la zona yo Espero que no tenga Lanzapapas Bien Vamos Vamos Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Mi mina No me morí Quedó a 5 de vida Cabrón The truth The truth The truth ¡Suscríbete!